La mañana de este domingo 7 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, fue dado de alta tras haber sido ingresado a un hospital el sábado por una arritmia. La UIF informó que este domingo por la mañana el funcionario egresó del Centro Nacional 20 de noviembre del Issste y dio a conocer que Gómez Álvarez se encuentra bien y ya está en su casa. Esto luego de que el sábado se informara el ingreso del funcionario al nosocomio por una taquicardia provocada por deshidratación, pero afirmaron que se encuentra bien y estable. No sufre un infarto y se está estudiando el cuadro clínico declaró la UIF. Pablo Gómez, de 77 años, es el funcionario que se encuentra al frente de la Unidad Antilavado, instancia del gobierno federal, encargada del combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo y corrupción.